estos cubanos que se fueron de cuba para estados unidos los recién y los antiguos entonces esta gente pero más los recién los recién esta gente los recién que son los gusanos duros los recién cubanos estos los recién llegados a los cubanos estos no todos algunos se fueron de cuba porque dicen que estaban buscando mejoría en los estados unidos pero si usted está viviendo más mal en los estados unidos como bien en cuba en estas unidos están viviendo de robo del bandidaje están viviendo del maleanteo de lo que se pega del daño ajeno de eso es lo que viven ustedes de la gusanera de más nada a qué se dedican esos cubanos recién llegados a estados unidos no todos he dicho los recién llegados y los que están hace rato a qué se dedican cogen casas casas llenas de marihuana y qué hacen los cubanos no llevan ni dos o tres meses en estados unidos cuidando casas llenas de marihuana porque porque le pagan la renta porque porque te dio el dinero para comprarte un carro para eso lo hace entonces lo que hacen es tirar la imagen del cubano por el piso pero no la imagen del cubano en estados unidos la imagen del cubano a nivel mundial porque cubano hay en el mundo entero tú me entiendes no tanto eso muchos cubanos ahí en estados unidos a qué se están dedicando van a los trabajos se caen se tiran se tiran de una silla se parten un pie al siguiente trabajo vamos a pagar los que no se parten un brazo una pata en su casa van cogiendo para el trabajo se tiran por el piso disimuladamente y después dice ay me caí al siguiente trabajo apagarme y que más estafando el medicaid señores pónganse a trabajar y dejen el descaro nosotros estamos aquí en europa y tenemos que pinchar tenemos que rompernos la espalda trabajando y ustedes quieren vivir del cuento el problema es que el gobierno americano tenía que haberse dado cuenta que todas esas lacras y lumpes que se fueron de cuba se fueron de cuba porque en cuba no las querían esa gente en cuba no daban ni cooperaban ni esperaban ni hacían nada el dientero sentado en los portales esperando que se le pegaba o que iban a robar porque eso es lo que viven ellos esperando que iban a ver quién pasa por ahí con una cadena para tumbarse la del cuello o para tumbar un reloj para llevarle el bolso a eso se dedicaban esos cubanos que ahora están metidos ahí en estados unidos haciéndose los más gusanos que nadie son unos bandidos y unos fleteros tú me entiendes porque compadre yo no entiendo estos tipos que usted oye compadre ponte a pincharme hermano es una mujer y pincho entonces no venga diciendo que en cubano en cuba usted vivía mal porque usted era un descarado porque usted no quería pinchar porque usted lo que quería vivir era del cuento del cuento y de la situación tú me entiendes el mejor está en la calle mata perreando robándole a la gente y llega a tu casa con 20 y 30 chavitos ya tenga el rumbo a tomar cerveza que buena vida pero nunca los vieron y nunca los vieron y nunca los van a ver con una paga con un palo ni trabajando ni haciendo nada entonces llegan a estos países llegan a estados unidos diciendo que preso político que problemas de política ningún problema de política compañero usted lo que es un perro ginetero en la calle tú me entiendes luchando es barro no porque compra nada de comer ni pinga tiene la casa con la familia y yo tuve que pagar un peso no más pero eso para la calle especular y hacerse de la plata entonces es la misma realidad que están viviendo en eeuu estafando a la gente estafando al mediquei partiendo se las patas y los brazos para que le paguen entonces qué vida es esa mi hermano metiéndose en las casas cuidando las casas de marihuana entonces eso lo que hace es cagar la cara la imagen de los cubanos nosotros todos los cubanos no somos así mi hermano los cubanos son gente trabajadora gente luchadora pero ustedes son unos trastes estos gusanos le han cagado la cara a los cubanos han hecho que la imagen de cubanos se caiga porque son cubanos de bajo costo cubanos de bajo mundo que se dedican al fleteo al chancleteo a todo ese descaro entonces después esos son los tipos que tú ves por la noche en la discoteca haciéndose los que tienen plata no tienen plata ni pinga lo único que hacen es esperar a liberar la gente que tiene el dinero para llevarle las cadenas y llevárselo todo entonces señores no hablen de cubanos hermano si usted en cuba vivió más vivió más porque le dio la gana porque no se buscó un trabajo honesto porque no se buscó un trabajo honesto para vivir no vamos a vivir del cuento es mejor vivir del cuento soy luchado yo vivo del cuento de qué cuento usted vive usted vive del robo usted vive del sufrimiento ajeno usted vive del bandidaje por eso ustedes hicieron bien en haberse ido de cuba ustedes cuando resolvían ningún problema ustedes cuba eran lacras de la sociedad gente que había que quitar que había que quitar de la circulación mi hermano pero gracias gracias que se fueron para estados unidos que se encarguen los americanos de ustedes tú me entiendes entonces no venden a la mierda de la revolución ni que cuba esto ni que cuba lo otro cuba es un paraíso y las únicas lumpi los únicos gusanos que le enfangan son ustedes gracias que se fueron para estados unidos pero no les pinga si ahí están viviendo más mal que en cuba están viviendo en el fiscen están robando las medicays están cuidando casas llenas de marihuana espenso a que los cojan y les metan mil años por la cabeza están partiéndose las patas y los brazos para cobrar dinero mi hermano que cosa es eso loco nosotros latinoamericanos no sé si lo harán pero bueno si lo hacen buena mierda son también porque tú me entiendes aquí en Europa todo el mundo pincha yo no veo a nadie en esa intriga de que tajeteo aquí en Europa todo el mundo trabaja mujeres hombres quien sea yo no veo nada de tajeteo ni de estafadera para acá ni de robadera para acá ni de sembradera además de marihuana cuidadera aquí no se ve eso los cubanos de Europa no estamos para eso los cubanos de Europa estamos para pinchar para mandarle dinero a la familia que tenemos en Cuba para coger vacaciones la pincha y para ir para Cuba a ver las familias ustedes no están para eso ustedes están para estar clavando dinero y comiendo arroz huevo o arroz solo para estar guardando dinero pero dinero robado no dinero sudado para estar guardando dinero robado después llevárselo para Cuba a adquirir un carro y así que ustedes están viviendo como reyes en Estados Unidos como príncipes déjense de cárcel déjense de cárcel déjense de cárcel y les falta porque ustedes son unas faltas de respeto ustedes me entienden ustedes son unas faltas de respeto ustedes son los que cagan los que cagan la imagen de los cubanos aquí en Europa en Cuba y en todos lados ustedes la usanera barata que se fue para Estados Unidos ustedes que no sirven para nada tú me entiendes por eso un poco más de moral laverse la boca para hablar de Cuba que los que ensuciaban Cuba y les enfangaban eran ustedes por cuenta de ustedes es que había todos los problemas que había en Cuba tú me entiendes atrás de Yuma, Jineté, vayanse descaros por eso los cubanos de Europa son mejores que ustedes tú me entiendes por eso es simple y idealamente hecho nosotros somos mejores que ustedes nosotros tenemos más moral que los cubanos que están en Estados Unidos 150 millones de veces ya no creo que los cubanos son aquellos que no пытẳ Industry seiensger laomb fans 0 5